Le hace por secretaría. Tiene despacho de la Comisión de Servicios Públicos y Transporte con la firma de los concejales Austin, Filippini, Álvarez, Otero, Saunders. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder al llamado a licitación pública para la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros prestados mediante ómnibus de las líneas 1, 2, 3 y 4 de nuestra ciudad conforme a los pliegos generales y particulares que forman parte de la presente como anexo 1. Artículo segundo de forma. Ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Concejal Sanders. Por la afirmativa, señor presidente. Aprobado por decisión unánime.